¡Muy buenas compañeros, compañeras, amigos, amigas, gente de YouTube, gente de Spartan World! Gracias por estar ahí, chavales. Bienvenidos a HotWat, o bueno, sería Oddway Aspen, ¿no? Eh... ¡Buf! Esto es lo que hay, os tenéis que apañar. Os dejo para ir en la descripción. Justo que salió hace un par de días, creo. Vale. Vale, ni tan mal. Vamos, puntos, puntos. Quiero puntos. Y es como un pasillo que vas subiendo, vas ascendiendo. Está muy guapo, está muy currado. Os recomiendo que lo juguéis. No es fácil, porque no es fácil. Te tiene que salir una bonificación más o menos que... Yo que sé. Que te ayude. Y está muy guapo. Hay paca pants, hay bonificación de paca pants. Que se puede rentar bastante. Esto se nos pira ya. Y son malas, muy malas noticias. Son muy malas noticias. Estás muy tranquilos, pero no haces puntos. ¡Qué mierda! Me había dado máquina de muerte, pero creo que era una mierda. Nos vamos. ¡Vámonos! Deja algún tuñido por aquí, por favor. Vale, dos mil puntos. Poco se habla, eh. Compra esto. Con eso saco los que hay que tener cuidado. Corre, dispara. Vale, tiramos para abrir. Vale, cómpralo. Cómpralo todo. 500. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Un disparable. Poco se habla de los disparables. Vamos. Quítate el katana del infierno. ¡Qué guarro, tío! ¿Cómo se mete entre medias? ¡Qué hijo de puta! ¡Joder, tío! Teníamos quiz ya. ¡Ah, venga! ¡Va, va, va, va! ¡Qué putadilla! A ver si es que no es fácil. Vale, vale. Tú eres el guarro que me ha matado antes. Es que tienes más vida, eh. Vamos. ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo podríamos bajar a por quick, tío? Un cabuno o algo. Es la única manera. Vale, hay que estar pendiente de eso, eh. Es la clave. ¡Oh, no me la puedo jugar! No me la puedo jugar. Lo único que me queda es abrir. 3.500. Seguimos subiendo. Por el centro. ¡Wow! ¡Qué suerte! Vale, correr. Correr está bien. ¡Ojo! Un spas. A ver, cuando te está pegando el pavo no te da tiempo ni a cambiarte de arma. Ya te lo digo yo. ¿Vale? Y la puerta que será tanto. 4.000. Me gusta. Me gusta lo que veo. Lo que no me gusta es que no vamos a tener ni una oportunidad. Me la tengo que jugar. Pero corriendo, corriendo. Corre, compañero. Corre, compañero. Vale. Luego hay que subir, eh. Compralo por lo menos. No salimos de aquí. Me guardo las 39 balitas. ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro, tío! Si es que no le ves. Si es que no le ves. Si es que no le ves. Venga, para arriba. Que le falle al quick. Joder, el kill y el kill y el kill se viene. El kill y el kill se viene. El kill y el kill se viene. Vale. Te he cargado todo. Pues aguantar aquí como titanes. ¡Quita guarro! Te odio. Te odio a muerte, que lo sepas. Vale, chavales. Los reyes magos, eh. Sí, nena. Vale. Quiero más. Te quiero a ti. Te quiero a ti. ¿Me sale de aquí? Eso. Vale. Vale, vale, vale. Ojo y todo que nos quedamos sin balas. Vale, correr, tío. Sí que me gustaría. Libre. 5.000. No bajo a por quick. No bajo a por quick. Es que luego no subo. Es que luego no subo. Que va, que va, que va, que va, que va, que va. Que va, que va, que va. Ni por asomo. 4.000 puntos. De hecho, creo que hasta voy a abrir si puedo. Vale. Titán me gusta mucho. Ahí venía alguien. A ver si no hubiera spawn aquí. Deje con titán me da una oportunidad. Vale, creo que es buen sitio, eh. Es buen sitio hasta que deja de serlo. Hay un caldero ahí que no sé qué es. Vale, y te recarga bien. Ojito a las piedras, eh. Caldero. Tu test fate. No sé qué es. Pero ahora estoy muy bien. No quiero probar nada nuevo. Tengo balas. Puedo hacer puntos. Y ahora más. ¿De dónde han salido esos? Aguantado. Pónselo. 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 Vale, vale. Sé de dónde viene eso, bro. Vale. Ya sé de dónde vienen. Es que el mapa es una auténtica pasada, fijaos, eh. Joder, tío. Es espectacular. Otro paga pan ya sería súper, súper sensacional. Ahí, no los dejes pasar. Dinero sangriento. 8.000, vale. Paga punch, por favor. Tenemos mucha vida ahora, eh. Nos vamos. Me voy. Ojo a las piedras. Madre mía, los disparables, bro. Se ríe. Se ríe. Vale. Me puede dar una oportunidad también. Ahí, disparo una bala. Hay que ahorrar. Creo que es buena opción que compréis la equilíbete, eh. Vale. Bien. Una muni y me quedo un ratito. Estamos sin doble tiro, que pronto lo vamos a usar. Lo vamos a necesitar pronto. Todo. Lo vamos a necesitar pronto todo. ¿Por dos? Máquina de muerte. Que la follen. Además es una pistola y... No llevo chundo. Y encima te matan. O sea, es... Es que está bien hecho hasta para eso. Vale. Nos vamos, pero por ver también qué arma tenemos. O sea que... Vale. 2.500, son baratitas. ¿Otro mono que haya visto yo? Doble tiro, chavales. Doble tiro, para mí. Otra escopeta. Llego a esta. Vale. Es pizcolas que la voy a necesitar. Bien. Ahí, ahí. Vale, tienes balas, ¿eh? Vamos a hacer menos puntos, pero... Tenemos balas. Alá, acabó un relajante. ¿Qué hacemos? ¿Los vamos? Venga, nos vamos. 2.500. Flopper. Uf, malas noticias. Bueno, a ver, malas noticias. Entre comillas. Esos son muy buenas. Esas sí son muy buenas. Otro arma, pues. También estaría muy bien. Vale, creo que en el momento que sales de la primera habitación, es fácil. Nada que tengas un pelín de suerte, una bonificación o algo. Ya no me asusta a nadie. Nadie me asusta. Me asustan las balas. Fíjate que no tengo ni que apuntar. ¿Dónde está, gordo? Que lo reviento. Vale. Vienen los reyes, chavales. Que sí, que vienen los reyes. Cinco minutos. La buena, more. Te quiero disparar con la otra un ratito. Es que me va a soltar un paga-pag. Si me va a putear, que no vea. Ya verá. Pues claro, que la otra la tengo mejorada, pero la tengo más seca. Está seca, está seca. Vale, mira. Esto es el fiesta. Estoy muy bien. No, es que el gusto no es muy difícil. Qué mal, chavales. Qué va a ser difícil, hombre. Qué insensato, eh. Venga, 10.000 puntos y nos piramos, ¿vale? Yo creo que si no os da la bonificación de paga-pans, todavía es más difícil. Aquí está todo visto, ya. Vale. Subiendo, chavales. Ascendiendo. Ojo el paga-pans. Vale. Ojo el floque. Pizcola, cherry, esto es lo que hay. Viuda. Pero no tenemos un arma. Y eso, pues, me incomoda. Me incomoda haber abierto aquí. ¿Tú te vienes conmigo o no? Tú te quedas ahí. 50.000. Me incomoda haber abierto ahí porque abrimos spawn. Pero bueno, que vengan aquí. Aquí os espero. Aquí os espero sin vergüenza, eh. Viuda por ahí. Vamos, haz de las tuyas. Otra. ¿Y la muni para cuándo? Esto está chupado, chavales. 50.000. Buah. ¿Me vas a dar? Tengo que salir en busca vuestras. Ahora llevo el chungo. Por favor, una palita. Vale, un túnel. Me gusta también lo que veo. Ataca, compañero. Ayúdame. Ayúdame. Ya voy a ver si otra... Pero bueno, ya está. No pasa nada. 14.000 puntos. Todo recargado. Me gusta que nos haya dado muni. Vamos, bro. Ayúdame. Por otro lado vendrán. Vale, tranquilamente, eh. Tranquilamente. El custom es una pasada. Ya lo digo. Está guapísima. Gracias al creador, como siempre. Por darnos la oportunidad de jugarlo gratis, chavales. Esto sí que tiene que tener esfuerzo. Como todos los custom. Venga, unos poquitos más. A ver si os puedo meter aquí a todos y todas. O por lo menos gran parte. ¡Ae! ¡Ae! 20.000 puntitos ya. ¡Quiero más! Los disparables es que no se ven muy bien tampoco. Entonces. Me jode por eso. Como tienes que ir súper rápido. Sobre todo al principio. Esto está bien. Alguien más, por favor. Reconozco que el turnet me está jodiendo más otra cosa. Pero bueno, a lo mejor estoy aquí tan tranquilo por eso, eh. Se está aportando el tío, eh. Vale, ronda 10. Ronda 10, eh. No sé, voy a ver si los puedo disparar a todos. Vaya. Ayuda ahora, eh. Vale, no veo por aquí. No veo por aquí tampoco. Aquí el titán. Vale, tenemos murió y luego pasó. ¿Veis lo que os digo? Que como tienes que ir tan rápido... Tampoco te fijas mucho dónde están. Vale, tres armas. A ver si luego en la subida los vemos. Joder. No se lo quería comprar a Titán. No se lo quería comprar a Titán. Hostias, que le doy por culo a los monos. Creo que le he dado. Bueno, sí que hemos mejorado esta. Eso sí también, eh. Vale, volvemos a tener vida. Visto un margua, tío. Vale, para arriba. ¿Llegará allí? No llegará. ¿Me dará tiempo a apagar? No lo sé. Vale, monito. ¿Dónde estáis? Hacedme señales. Vale. ¡Piedra, maldita! Chavales, que estoy muy bien. Que los reyes. Espero que me traigan muchas cositas. Y igual que a vosotros. Acordáis de dejarles leche. Una galletita y unos calcetines. Y bueno, pues... Esas cositas que te aportes a ellos, joder. ¿Por qué no perder la ilusión? Yo en mi familia todavía no lo veo. O sea que... Bien, ¿no? Vale. O sea, el margua creo que sale en la ronda. Creo que por aquí disparamos alguno. No sé. Me tiene que faltar. Lo mismo me faltan 40 monos todavía. ¿Quién sabe? Vale, estamos aquí. Venga, cero 50.000. Que no quiero que llegue el marguen. Si llega, pues habrá que darle cantera. Ya va teniendo más vida, ¿eh? Ahí está. ¡Caballero espartano! Ojo, 50 balas aquí, ¿eh? Voy a hacer un poquito bola. No hagas bola porque no te vale para nada. Lo que tienes que hacer es pasar de ronda. No tenemos viudas. Claro, nos hemos jodido todo en el ascenso. A ver si pasamos de ronda y nos dan dos. Ahí está. Lo pides y lo tienes. Se ha ido la primera viuda. Pero la última no. Vale, pues vengan. Este arma... Mordeusuki. Es la polla, ¿no? Vale, el marguen sigue lejos. No hay problema. Vamos, que la dejo sin munir. A la máquina de muestre. Vale. O sea, la deja sin munir y se acaba. Ahí tiene munición. ¿Por qué querían munición? Vamos, 48. Déjame escapar. De este maldito lugar. El turner. Qué bien se lo pasa, ¿eh? Bueno, gente. Llega al final. Objetivo cumplido. Una más. Porque vienen muy furiosos. Otra más. Y pagando, gente. Ojos caídos, tío. Es que... Pero bueno. Ya sabéis, chavales. Si os ha gustado, denle a me gusta. Suscribiros. Que os lo estáis perdiendo, gente. Activa la campanita. Todos los días un vídeo. Pronto se vienen los directos. Y espero que os haya molado. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao, gente.